Este video les va a encantar, es que finalmente ha actualizado el editor de galería a versión en español, completamente en español, solamente tenemos que ir aquí al editor, vamos a la opción donde dice crear, ahora en la opción donde dice borrar y como pueden leer está completamente en español, seleccionar versión, versión pro, versión estándar y cambiar, todo está completamente en español y funcional, tenemos la nueva versión de editor pro en español, ¿Quieres saber cómo tenerla? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como les dije al inicio ya tenemos la nueva versión del editor de galería versión pro completamente en español, muchos me estaban diciendo oferta bala, el inglés no entiendo nada, sin embargo ahora ya tenemos la versión completamente en español, como pueden ver toda la galería está completamente en español y el editor de galería no va a ser la excepción, le vamos a dar tap aquí donde dice editar y todas las opciones en la parte inferior están completamente en español, básico, crear, modo belleza, ajustar, filtro, recortar, automático, todo el editor de galería. En español y sobre todo la opción que más nos interesa es la opción de la versión pro en la función de eliminar sujetos, vamos a la opción donde dice crear, vamos a la opción donde dice borrar, por esta parte ya está en español y podemos cambiar entre la versión estándar y la versión pro. En este caso me voy a quedar con la versión pro y le voy a dar tap en cambiar, lo acabo de instalar, por eso me sale esta opción de las notificaciones, le voy a dar todo en permitir y tenemos que descargar la primera vez un plugin que es aproximadamente un giga, así que le vamos a dar tap en confirmar y va a empezar el plugin a descargar. Va a depender de la velocidad de tu internet pero más o menos va a demorar unos 10 minutos o 5 a más tardar, así que esperamos y finalmente acaba de descargar todo el plugin, como ustedes ya pueden ver puedo ingresar a la opción donde dice pro, aquí lo puedo activar o desactivar. Cuando está marcado en color está activado y cuando no está desactivado. Chicos, ¿por qué tenemos que descargar ese plugin? Es bastante bueno que nos permita esa función ya que el editor de galería lo puedes instalar en cualquier dispositivo de Xiaomi. Esta nueva versión de actualización lo puedes descargar desde un teléfono de Redmi hasta un teléfono de la serie Xiaomi. Sin embargo, esta función de borrado inteligente versión pro solamente funciona en algunos dispositivos. Si tu teléfono es compatible vas a tener que descargar este plugin y por lo tanto tu editor de galería pesará aún más. Sin embargo, si tu teléfono no es compatible, no tienes necesidad de descargar este plugin y tu editor de galería será más ligero. Así que esta función está realmente buena y vamos a ver si está funcionando o no. Recuerden que para la eliminación de sujetos ahora debes de ir a la nube, así que vamos a seleccionar por ejemplo por aquí algunos sujetos y le vamos a dar tap en comenzar. De esa manera eliminaría a todos estos sujetos que se encuentran por aquí. De manera, siento yo bastante rápida en comparación a otros dispositivos. Ahí ustedes lo pueden ver. Ya no hay ni rastros ni huellas de que hubo sujetos en esta parte. Entonces siento que está bastante bien, bastante funcional y completa la imagen coherentemente. No es que solo lo borra y arrastra algo de la imagen, sino que lo completa de una manera que haga sentido, que se vea coherente en la imagen. Incluso podemos borrar a este sujeto por aquí y le damos tap en comenzar y lo va a eliminar. Ahí ustedes pueden ver 99% y eliminado. Solamente quedó en este caso porque está en contraluz, quedó un poco de sombra. Sin embargo, si no fuese este el caso, la eliminación sería perfecta. Le vamos a dar tap en este caso en no guardar, pero recuerden que también tenemos la versión de eliminar que no es pro. Y le damos por aquí desactivar la versión pro. Vamos a dar quitar personas, seleccionamos por aquí y lo podemos borrar de esa manera. Ahí ustedes pueden ver. No nos da el mismo resultado en la ventana como ustedes pueden ver por aquí. Parece que le ha puesto una sombra oscura debajo de la ventana. Sin embargo, la versión pro es mucho más coherente al momento de eliminar. Ahí tienen ustedes un dato para poder escoger ya sea la versión pro o no. Está totalmente funcional en este caso. Ahora, dentro de los menús en la parte inferior tenemos básico, crear y modo belleza. Dentro de básico nosotros podemos ir y tenemos la opción de recortar. Aquí también nos sale una nueva versión. Ahí ustedes pueden ver. Expansión con inteligencia artificial. Vamos a dar tap en cerrar y vamos a ir ahora en esta función donde dice expansión con inteligencia artificial. Vamos a aceptarlo y listo. Ahora podemos rellenar la imagen. Por ejemplo, vamos a poner en 916 y tendría que añadir más información tanto en la parte superior como en la parte inferior. Lo único que tenemos que hacer tap es darle en comenzar. Y la inteligencia artificial va a tener que rellenar de manera coherente también. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Como puedes ver, sigue en la continuidad del techo y también del porcelanato en la parte inferior a tal punto que los cuadros coinciden de manera muy buena. Ustedes lo pueden ver. Coinciden los cuadros porque la imagen antes era así, pero ahora con inteligencia artificial se ve más completa. Y ustedes lo pueden ver antes, después. Antes y después. Y la imagen tiene coherencia una con otra. Ahora chicos, como les dije hace un momento, esta inteligencia artificial no está disponible en todos los teléfonos. Solamente en los teléfonos de gama alta o en este teléfono que tiene también procesador de gama alta. Pero es un teléfono de la gama media como el Poco X6 Pro. Está 100% funcional para tenerlo. Solamente tienen que ir al enlace que les estoy dejando en la descripción del video. Les va a aparecer un enlace así como este. HyperOS GE o Gallery Editor Versa Vala Global. Solamente tendríamos que descargarlo. Una vez descargado, solamente le vamos a hacer tap en abrir. Actualizar la aplicación de Galería. Y vamos a ver si en este teléfono, vamos a instalarlo primero. Pasa el análisis de seguridad y le damos tap donde dice abrir. Y listo, ya me cargó la aplicación. Así que vamos a buscar una fotografía que se pueda editar. Por ejemplo esta, vamos a ir entonces a la opción donde dice editar. Vamos a la opción donde dice crear. Vamos a la opción donde dice borrar. Y como pueden ver, no me aparece la opción Pro. No me aparece, a pesar que estoy con el teléfono Xiaomi 13T. Ahí ustedes pueden ver, no me aparece la opción que dice borrar o el borrado Pro. Vamos a ver si me aparece la opción de la expansión con inteligencia artificial. Aquí en recortar. Y tampoco me aparece la opción de expansión con inteligencia artificial. Muy bien chicos, como pueden ver, no está funcional en todos los dispositivos. Y antes de terminar, quiero decirles que si a ustedes les sale paquete inválido. Cuando quieren instalar la aplicación. Y ya lo han tenido funcionando en la versión en inglés. Pero en la versión en español les sale paquete inválido. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Van a ir a la opción de configuraciones por aquí. En el caso les salga a ustedes paquete inválido. Vamos aquí a aplicaciones. Vamos a administrar aplicaciones. Y vamos a ir a donde dice editor de galería o gallery editor. Vamos a poner por ejemplo aquí gallery. En el caso mío me sale editor de galería. Pero quizás a ti si tienes la versión en inglés te salga gallery editor. Y lo único que tienes que hacer es ingresar y desinstalarlo así. Y literal lo vas a desinstalar y luego vas a instalar la versión que te he dejado yo en el enlace de la descripción. Y eso sería todo. Ya lo tendrías completamente en español con las nuevas funciones. Pero recuerda que no está funcionando en todos. Así instales la misma aplicación. Depende del dispositivo que tienes. En el Xiaomi 13T no me está funcionando. Mientras que en el Poco X6 Pro está completamente funcional. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo. Y recuerda nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.